Estefany, televidentes, permítanme empezar por lo más reciente de este caso, que es la apertura de investigación que ha hecho la Fiscalía General de la Nación luego de conocer esta denuncia pública que ha hecho el partido político, creemos que es el partido que cobija a la candidatura, alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. Se han conocido varios detalles, uno de ellos, el más escabroso, es que habrían ofrecido una suma de 2.500 millones de pesos a una estructura delincuencial del nororiente de la ciudad para atentar contra la vida de Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez, quien hoy lidera la intención de voto para convertirse en el nuevo alcalde de Medellín, confirmó que hay un presunto plan para atentar contra su vida antes de las elecciones regionales de octubre. Que no vaya a ser que estemos entrando en una nueva fase, grave, delicada y triste como las épocas pasadas de nuestro país, parecidas a lo que ha ocurrido en los últimos días en Ecuador, donde asesinaron un candidato presidencial. Yo que le pido a la autoridad es que investiguen. Según se descubrió, habría un pago de 2.500 millones de pesos en efectivo a una estructura delincuencial para asesinar al exalcalde. Gutiérrez advirtió un presunto plan orquestado por contratistas y políticos para que no llegue a la alcaldía. Hay un hecho aislado simplemente de estructuras criminales o los que me odian porque los capturamos cuando estamos en nuestra administración, de la mal llamada oficina o estructuras criminales. Aquí esto es una mezcla de corrupción a todo nivel, de políticos corruptos y de contratistas corruptos. La policía y la fiscalía aseguraron desconocer cualquier plan para atentar en contra del candidato Federico Gutiérrez. Atendimos de manera inmediata una vez a través de las redes se conoce esta información, pero de ahí hacia atrás no conocemos ninguna información al respecto. Por su parte, el alcalde de Medellín publicó en su cuenta de X la siguiente información con respecto al hecho. Urgente, la información del supuesto atentado a FICO proviene de su propia campaña.